Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Feliz año? Sí, sigo saludando. Hace 67 años nacía un niño de ojos claros y sonrisa incomparable que no sabía que iba a ser uno de los grandes actores argentinos, Ricardo Darín. Desde entonces lo hemos visto en películas, programas de televisión, obras de teatro y siempre dejando su marca actoral. Ahora yo lo planteo así, a cara de perro. Una pregunta quizá polémica. ¿Es Darín el mejor actor argentino? ¿Y cuáles son los grandes hitos de su carrera? ¿Cuál es su estilo y cuál fue su momento de consagración? ¿Querés saber todo eso? Bueno, acá, ya mismo, en Filo Explica. Porfa, ¿me traerías el teléfono que estoy esperando un llamado? Gracias. Ricardo Darín debutó en televisión a los 11 años con una participación en el programa La pandilla del tranvía en Canal 9. En 1972, a los 15, hizo su primera aparición en cine. En el film, He Nacido en la Rivera. Bueno, bueno. La semana que viene te llevo a ver un amigo que tiene banca en un club. ¿Qué te parece? En la década del 80, Darín creció como galán en varias teneloelas de Alberto Migré. Hasta que en 1987 protagonizó junto a Andrea del Boca, Estrellita Mía. Y el público se enamoró de él inmediatamente. Perdoná que quise esperar, pero no pude hacer el llamado. El teléfono está ocupado. ¿Y por qué no dijo la verdad? ¿Por qué le anunció a la señora Graciela? Porque si la tenía que llevar hasta el centro hubiésemos tardado mucho tiempo. Además es mejor que nadie se entere esto, ¿sabes? Para evitar. ¿Para evitar qué? Para evitar cualquier tipo de malentendido. Hola, ¿sí? Ricardo, menos mal que llamaste. Sí, no, tengo que repetir una foto. ¿Podés? Hoy o mañana. Gracias, querido. Chao, hasta luego. Disculpen. Hasta fines de los 80 y comienzos de los 90, Ricardo Darín venía trabajando en varios proyectos de cine y televisión. Pero donde realmente la rompió y empezó a llamar la atención del público y la crítica por sus actuaciones fue en Mi Cuñado, la comedia que protagonizó con Luis Brandoni en Telefe. Gracias. Lo que acabo de ver me parece que no es que se le cruzó un aparato, me parece que chocó contra el aparato. ¿Pero está así por la mina? Mira, yo no tendré ni talento ni vitaminas, pero intuición sí. A mí si me tocan como una campanita hago tilín. Así que ya vengo. En 1993, el mismo año en el que empieza Mi Cuñado, Darín es alabado por la crítica por su gran actuación en la película Perdido por Perdido, de Alberto Lecky. Empezaba a gestarse un vínculo irrompible con el actor y el público de la pantalla. Pienso que dejé de hacer todo lo que me gustaba por temor a morirme de hambre. Y resulta que ahora estamos peor. No es para tanto. Sí. Sí, no podemos vivir tranquilos, tener un auto, una casa. En 1998, Darín inicia la primera temporada de Art, obra teatral que iba a ser un gran éxito durante casi dos décadas, también un éxito en el mundo, y que dio un enorme prestigio al actor. Al año siguiente protagonizó El mismo amor, La misma lluvia, de Juan José Campanella. Pero el primer hit, pero hit, recontra hitazo de su carrera cinematográfica, fue en el año 2009, Reina. Bien, Liz, que a vos, Fabián, cuando te encuentra para ser Nueve Reinas, te aclara que te va a dirigir de una manera y te pide algo, dice, no me rías pelotudamente en toda la... No, no, él lo que no quería es que yo fuera simpático. Me dijo, mira, tenemos un problema, como me dijo. El problema es que vos sos muy simpático. Como diciendo, yo sé que vos no lo haces a propósito. Como diciendo, es una cosa que vamos a tener que luchar contra eso. Me dice, este personaje no quiero que sea simpático, no quiero que tenga la aprobación de la audiencia. Ni siquiera te vas a sonreír. De hecho, lo que ocurre en toda la película es que el personaje no tiene ninguna risa. Sola una sonrisita. Esa cosa que es como una tacita de café que me encanta, es un detalle nada más, porque en realidad es para él la risa, no es para afuera. Nueve Reinas mostró que Darín tenía la capacidad de generar una cantidad de personajes que hasta ese momento era desconocida para el gran público. Podía ser un muchacho encantador, un galán o un flor de turro. Ricardo tiene esa cualidad, es un actor muy único, con muy poco, puede hacer muchísimo, te hace las cosas muy fáciles. La cámara ya, el chiste de Darín ya fue. Empezaron a caer y caer premios nacionales, internacionales de cine, de teatro, de todo y cuando parecía que la carrera de Darín había llegado a su techo, había más. Su papel en el hijo de la novia. De Campanella le dio una fama inusitada. Quedó al volante y por esta ventanilla que estaba baja, aparece un señor con la mano aquí adentro, me ve y dice, ¿qué haces vos acá? Le digo, estoy cargando nafta. Evidentemente me venía a robar. Quedó shockeado y para afuera dice, mira quién está acá, está el novio de tu vieja. En los años siguientes, entre otras, Ricardo Darín protagonizó Kamchatka, Luna de Avellaneda, El Aura, XXI, todas películas exitosas y con grandes actuaciones. Pero prepárate, porque en 2009 actuó en una peli que se ganó nada más y nada menos que un Oscar, El secreto de sus ojos. El Oscar abrió la puerta a que Darín, que ya era exitoso en varios países de América Latina y en España, fuera llamado por Hollywood. Le ofrecieron varios proyectos, pero Ricardo, con la espalda que le da su trayectoria, respondió siempre lo mismo. No, por ahora no. Yo no tengo nada en contra de Hollywood. Las dos veces que me han convocado, me convocaron para hacer dos cosas que no me movilizaban mucho y no por el hecho de que se trataba de ir a Hollywood iba a hacer algo que no me gustaba, porque cuando uno tiene la suerte y el privilegio, como lo tengo yo, de poder mínimamente controlar qué es lo que quiero hacer y cuándo, lo que trato de defender es eso. Hubo un momento en los primeros años del siglo XXI en el que todas las películas argentinas parecían estar protagonizadas por Ricardo Darín. Vos veías el afiche, Darín. Y uno de los casos más impactantes fue la trascendencia de su papel en Relato salvaje, de Damián Cifrón. Ricardo no solo la rompió con su actuación, también se ganó un apodo para siempre, Bombita, que excedió largamente la pantalla grande y fue a parar a nuestra vida cotidiana y nuestra cultura popular. ¿Qué hacés, Bombita? El verdadero Bombita, ¿recuerdan el personaje de Ricardo Darín en la película Relatos salvajes? Necesito hablar con un superior tuyo, por favor. No, no hay ningún superior para llamar. ¿Ah, no? Ajá. ¿Quién sos? El presidente de la república, pelotudo. Resulta que un hombre de 30 años, al que le acarrearon el auto en la calle Sarmiento, en la ciudad de Buenos Aires, tuvo una reacción similar al personaje de esta película. Cine, teatro, televisión, premios, reconocimientos, prestigio, Darín. Lo tuvo todo a lo largo de su carrera. Sin embargo, la historia del cine le tenía reservado un lugar especial, un lugar único para los argentinos. Personificar al fiscal Julio César Estrasera en uno de los momentos más relevantes de la historia reciente de la Argentina. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. La carrera de Darín se enfocó en los últimos años muy claramente en el cine. De hecho, entre 2010 y la actualidad participó en solo tres proyectos televisivos, todos con apariciones especiales sin continuidad. Este año, 2024, será el del quiebre de esta tendencia, porque Ricardo va a protagonizar una de las series más esperadas de las plataformas audiovisuales, la adaptación de El Eternauta. Damas y caballeros, de pie, por favor, con ustedes, la magnífica trayectoria de uno de los grandes actores argentinos de todos los tiempos, Ricardo Darín. No sabemos si es el mejor de todos, pero que comen la misma mesa que Alfredo Halcón, Héctor Alterio y otros grandes, no hay ninguna duda. Qué figura, ¿no? ¡Feliz cumpleaños, Ricardo! Y salud. Hasta la próxima. Si te gustó el informe, un informe tremendo, no lo dudes ya mismo, suscríbete a nuestro canal. Ah, ¿ya estás suscripto? Avísale a tus amigos y no te olvides de activar la campanita, así te enterás de todos los contenidos que vamos subiendo. ¿Ok?